Música Punto Info, la universidad es noticia Dos instancias, una instancia que es no presencial, que será a fines del mes de abril y una instancia final que se desarrollará el 14 de mayo aquí en el Paraninfo de la Universidad del Litoral El objetivo de este evento fue pensar en un espacio de interacción entre estudiantes y graduados que incentiva el proceso de aprendizaje de la biotecnología La idea es que los equipos participantes, porque se trabajará en grupos se conformen con alumnos avanzados de las carreras de licenciatura en biotecnología del país porque es un evento que organizamos a nivel nacional y también pueden integrar estos equipos graduados de esas carreras con no más de dos años de egresados La idea es presentarles una propuesta, un problema, que sea de un desarrollo real y que en los equipos puedan presentar distintas soluciones a estas propuestas Ese trabajo es el que se va a subir a la plataforma del evento una vez que se presenta el problema, se sube a las 36 horas la solución propuesta por los distintos equipos y después hay un jurado que está integrado por docentes e investigadores de nuestra facultad y otros investigadores de otras unidades académicas de biotecnología que van a elegir las hasta 10 mejores soluciones propuestas Estos 10 equipos como máximo son los que van a participar de la instancia presencial Esa instancia presencial se va a llevar a cabo el 14 de mayo en el Paraninfo de la Universidad del Litoral y bueno, la instancia consiste por supuesto en la defensa oral de la propuesta ante ese jurado, hay un espacio para las preguntas y después este jurado va a determinar el orden de méritos El ganador accede al premio y vamos a dar lugar a una mención Es un evento que ha sido muy bien resolvido por las otras unidades académicas que conforman el Conbiotec, que es el consorcio de carreras de licenciatura en biotecnología Más info en www.unl.edu.ar